Muy buenas a todos, gente de YouTube, SandraVision09, que este era un gameplay comentado de Grand Theft Auto Y bueno chicos, si ayer visteis exactamente el estreno del juego en mi canal Esta vez sabréis que lo que vais a seguir es que no es otra cosa completamente diferente Yo voy a intentar hacer una serie, un poco lo rollo como empezar de cero, vamos Y voy a intentar seguir un poco lo que volviera a ser una trama Y intentar hacer una serie de cosas random completamente Mira, hoy lo que tenía pensado exactamente, tunear una de las armas que tengo por aquí Ya que me llega un poco la pasta por las misiones Y exactamente para hacerlo, lo que tenemos que hacer es llegar hasta la tienda de Amunition Bueno, Amunition, perdona Y bueno, exactamente esta galería específica Porque es que aparte de entrenar el arma, lógicamente voy a entrenar un poco la puntería Antes que nada, por supuesto, como es obvio Y bueno chicos, al haber avanzado un poco la historia os tengo que mostrar esto Porque es una cosa bastante impresionante Si os fijáis en el super slow motion que está pegando por aquí Y que puedes girar la hostia de rápido Bueno, esto es un efecto especial, es una habilidad especial que tienen los protagonistas del juego Y bueno, es una de las tres que hay O imagino que habrá tres, vamos, no sé Al menos esta es la que tiene, bueno, por aquí el personaje este No me acuerdo el nombre, tío, ni me acuerdo el nombre, lol Eh, venga, todo esto da igual Venga, entramos por aquí a la tienda de armas Vamos a lo que vamos, a ver si... Joder, es que mira que no me han acordado ni el puto nombre el prota Venga, vamos a todo esto chicos Nos vamos a comprar unas cuantas cosillas antes que nada Y el blindaje... ¡Hala, que puta mierda de blindaje! Venga, ¿esto 500 pavos? Joder, vaya timo, ¿no? Vaya timo de mierda Madre mía, bueno, pues nada Eh, continuamos con esto Venga, vamos a continuar y vamos a intentar comprar aquí Bueno, vamos a intentar... Mira, por ejemplo, la pistola de combate No, pistola, venga, de aquí Vamos a intentar meterle algo nuevo A ver, tenemos la linterna, por supuesto El cargador ampliado Vale, el cargador ampliado y la linterna Está obvio que sí que me lo compro Vamos, el silenciador ya no sé El silenciador es que... Me parece algo muy caro Pero venga, a ver Compramos la linterna El silenciador... Dios, es que me va a salir fatal, eh A ver, vamos a ver... Eh, bueno, venga, todo, todo Todo de golpe Es que, joder, todo de golpe Porque es que si no me lo ve Y está pensando aquí tras años Y mira, prefiero cómpramelo ahora Y me arrepentirme luego A que siga esto como tiene que seguir Hostia, espérate un momento He ganado un trofeo, tú no eres arma Bueno, está bien, no está mal Vamos, no está mal Vamos a ver, pagamos la entrada esta Que no sé... ¿Qué demonios? Lol, acabo de entrar Acabo de entrar por la puerta Y vale, da igual Un glitch de esta de grande fausto En fin, supongo que yo soy el señor De los NPCs, gilipollas O sea, pase donde pase En el juego que pase Esperemos que la cosa no siga así Pero venga Vamos a ver, por aquí como ven Nos están dando una pequeña instrucción Por aquí, la ha saltado Y lo que quiero ir exactamente Es a lo emocionante O sea, lo que viene a ser Bueno, las ametalladoras no están Ni el armamento pesado tampoco Pues las escopetas, ¿no? Diría... Bueno, ya que hay que desbloquear Exactamente las escopetas Pues mira, vamos a ir a la escopeta corredera Y vamos a hacer el desafío 1 Venga Vamos a ver Tenemos aquí No sé qué cojones tengo que hacer Imagino que tendré que apuntar los objetivos, ¿no? A ver Hostia, lol Vale, me ha pillado muy deseprovisto A ver, vamos a intentar disparar uno por uno A ver cómo... Bueno, cómo va la cosa Y venga Vamos a ver toda la tanda 7, 8 Vale, ya llevamos 8 en cadena Vamos a ver Este... Bueno, imagino que toca un... A dos cartuchos por cada... Con esto, venga Que ya que nos ha contado un... Acabo de disparar 3 de golpe La verdad es que... No me lo esperaba, vamos No me lo esperaba Hostia, 5 Lol, ¿en serio? Otro 5 Joder Espérate un momento, ¿eh? Espérate un momento Que seguimos con esto Vamos a ver Seguimos disparando Vale, da igual Nos ha quitado el tiempo Nos ha quitado el tiempo Vamos a ver En teoría hemos hecho desafío de... No sé de qué... Hemos hecho desafío de plata Venga, pues vamos a seguir con el 2 Y vamos a... Bueno, vamos a terminar con el 3 también, hombre Vamos a hacerlos todos por hacer algo Vamos a ver aquí Este de qué consiste Vale Los objetivos vienen hacia ti Ah, eso es fácil, hombre Eso es muy fácil Vamos a ver por aquí Seguimos por aquí Vale No sé en qué se basa aquí la puntuación Imagino que se basa en darle más en el centro Que ninguna otra cosa Sí, imagino que sí Vamos El problema está en que esto tarda en recargar 3 putos años Pero... Salvo esto Está bastante bien Hostia, 100 puntos 100 puntos de una Muy bien, muy bien Vamos a ver por aquí Y... Vale, no nos ha ido tan bien esta vez No nos ha ido tan bien Vamos a ver qué demonios hemos hecho por aquí Vale Bronce de milagro Lol Vale, vamos a ver con la tercera Vamos a ver con la tercera Que es la última escopeta que nos meteríamos Y esta, pues mira Los blancos son móviles Así que lo vamos a tener un poco más difícil Y yo, habiendo... Bueno Habiendo estado un año sin jugar a la Play Sin... Joder Y encima van... Al menos la primera va ágil a toda Hostia, vamos No... Es que más que nada, chicos Más que nada Llevo un año entero sin jugar a la Play Salvo por ayer O sea, ayer es el día este En el cual estrené la Play Por así volver a decirlo Vamos Todo el mundo ya lo sabe Los suscriptores al menos que Más tienen en cuenta este tipo de cosas Que suelo comentar Pues ya lo sabrán perfectamente Que es que No he tocado la puta Play, tío Que es que estoy disparando al aire Literalmente Pero es que la cosa está en esto Claro, la cosa está... Vamos a ver si de momento Espera un segundo Vamos a ver Uy, plata de milagro Venga, plata de milagro Vamos a ver, chicos Vamos a ver Acabamos de terminar exactamente Todos los desafíos de esta escopeta Hola Vaya hostia, le he metido el micro Bueno, que acabamos de meter Todos los desafíos de escopeta Y vamos a ir exactamente Al de meter ya todas las ligeras Hombre La pesada No, la pesada No la podemos Vale, pues venga Vamos a la normal y corriente Y venga, todo esto Vamos a ver ¿Qué demonios pide aquí? Venga, a metrallarlo Venga LOL Espérate un momento Vamos a seguir con las demás A ver que no... Es que ni siquiera he leído El puto objetivo, de verdad Que me lo he pasado directamente Por los huevos He ido a metrallarlo Y ya está Imagino que vas de intentar A metrallar cada una de las indianas Exactamente en el punto del centro Y manteniendo un multiplicador, ¿no? Vale, hasta cierto punto sí Mierda Cómo disparar al aire Vamos a ver por aquí Venga, vamos a ver por aquí Vale, perfecto Y vamos a ver por esta zona A ver si un momento, un momento Mierda, no la podemos... A ver, vamos a ver Que nos quedamos un momento sin tiempo Vamos a intentar al menos Sacar una medalla de plata Venga Una medalla al menos algo decente No, no podemos... Ni mierda, no llega Es que nos ha pillado muy de desprovisto De verdad Nos ha pillado muy de desprovisto Pero venga A ver, intentamos una... Sí, intentamos una última por aquí A ver, vamos a ver Vamos a ver aquí qué tal nos va Venga, que este imagino que será Un poquito más complicado que el otro Eh, venga Vamos a ver, no Es por cada una de estas Vale, se me acaba de pirar Perdona, perdona Vamos a ver a todo esto Vamos a ver cuál se abre Vale, esta se abre Pues venga, vamos a metrallarla La cosa está en que la galería de tiro aquí Está mucho más renovada Que en cualquier otro GTA Vamos, la cosa está en que Esta me gusta mucho más Que por ejemplo No sé La de San Andreas y todas estas cosas No... Es que incluso No sé si me acuerdo Si hay galería de tiro o no En San Andreas Pero la cosa está Pues sí, sí cabía, sí cabía Bueno, era una mierda Era una completa mierda Así que nada En comparación con esta De luego este juego Se lleva a lo mejor De lo que viene a ser GTA IV GTA San Andreas Y el Red Dead Retention Imagino que la gente Bueno, pues habrá Que el menú este de armas Y todo lo demás Puede estar exactamente Sacado igual al Red Dead Retention Y entonces Claro, si lo queréis jugar Os lo recomiendo Porque también es un juego Bastante bueno No he podido probarlo Lo he podido ver Pero vamos Que me ha bastado Con 10 minutos para verlo Para saber que hay coincidencias Con este juego Y vamos a ver Creo que nos... Bueno, estamos teniendo Una puntuación asombrosa Y vamos a ver por aquí Si... Es que no conseguimos la de oro Porque es imposible En ametralladoras conseguir la de oro Joder Espérate un momento Es que nosotros también Estamos disparando a cualquier lado No... Ni siquiera le damos al este Al centro Pero venga, a ver Bueno, medalla de plata Ya tenemos bastante medalla Vamos a dejarnos ya de estas gilipollas En serio Que es que ya es una cosa tras otra Tras otra, tras otra Y no Venga, vamos a salir de aquí Del entrenamiento Y venga, nos piramos Que ya hemos practicado bastante Hombre, ya hemos practicado bastante Vamos... Ah, lol Y tira las gafas al suelo Y tira las gafas al suelo Venga, muy bien Vamos a ver Venga, chicos Continuamos a todo esto Ya que tenemos la pistola y tal Y acabamos de entrenar Con objetivos de estos Prácticamente móviles O inmóviles Lo que sea Hoy vamos a entrenarlo Bueno, aquí ya que estamos por las afueras Vamos a intentar entrenar Lo que viene a ser con la agenda y tal Y espérate Porque me acabo de fijar Que el silenciador Resta... Resta daño, tío Resta daño y alcance Menuda patada Los huevos De haber sabido Que me iba a quitar eso No creo que ni me lo hubiera puesto Pero venga Bueno, la cosa está Que es muy realista El típico... Bueno, el típico comportamiento De la gente Porque cuando le pones una pistola En la cabeza A lo mejor salen corriendo A toda hostia O todo lo contrario El modo de conducir de la gente Es muy... O muy temerario Todo lo contrario Está muy bien esa parte Pero a ver, venga De un solo disparo a la cabeza Creo que le he matado Bueno, no sé si le he matado o no Ha hecho una cosa muy rara Pero venga Vamos a ver con este También otro muerto Venga, vamos a ver si La gente empieza a llegar por aquí Al menos la presión policial Hombre, sé que tengo un silenciador Y no hace una mierda de ruido Pero... A ver, imagino que la gente Tiene que venir hasta aquí Venga, sí, hay uno que viene Hay un... No, un coche de policía que no viene Pues venga, vamos a empezar a rematarlo Venga A todo esto, chicos A todo esto Os tengo que decir Bueno, como os habéis fijado Lo más máximo El límite de estrellas Son cinco en esta edición No son seis Estaría bien que fuera la sexta No que no estrellan tanques Y cosas de estas Que también molaría de por sí Pero... Bueno, con cinco estrellas La verdad es que La persecución se fuerza bastante... Bastante más En que le pegas Al mínima Que te pegan un tiro a un policía Y ya técnicamente Te dan más de la mitad De la persecución entera Así que... Es la cosa, vamos Es la cosa Que no puedes hacer una persecución Muy buena tampoco Porque te acribillan Antes de la cuarta estrella Pero la cosa está en que Llegar hasta la cuarta Pues ya te dice Hombre, un poquito más Por ejemplo Por así decirlo Y vamos a ver Porque hablando de Tanto persecución Tanta persecución Y tantas pollas Espérate que hay un tío vivo Espérate Lol Vamos a ver Vamos a ver si intentamos huir Ya tenemos cuatro estrellas Venga, no está mal No está mal Vamos a ver si podemos Intentar salirnos con el coche Vamos a ver si... Si le hacemos algún apaño Porque de momento Hostia, espérate Vamos a ver A ver Que en teoría En primer lugar Es que como estamos aquí En una posición medio estática Nos van a intentar disparar Directamente a la cabeza Es que me ha ocurrido Un montón de veces Si estás en un coche Y te están... Bueno, nada más arrancarte Te pon a dispararte Es decir, exactamente en la cabeza Es que exactamente en la cabeza Y te matan de un tiro Vamos, es una cosa graciosa Vamos a ver que por delante Lol Por delante No sé si tenemos No sé qué cojones Eso que teníamos aquí Espérate un momento Bueno, da igual Venga, vamos a ponerla esta Vamos a intentar escapar ¡Hostias! ¡Lol! Pero ¿y este tío? Pero que... Y ese tío que estaba colgado del coche Tío A lo rollo mono, ¿no? ¡Lol! Vale, eso es nuevo Eso es nuevo No me había... Es que no lo había visto En mi puta vida Joder Me había pillado desde prevenido No me extraña No me extraña ¡Lol! Bueno, pues nada chicos Ya intentaré mejorar Todo este tema de persecuciones y tal Pues nada En fin chicos Espero que os haya gustado Y no os olvidéis de comentar Puntuar Suscribiros a lo que queráis Y nos vamos en el próximo vídeo Sh Paulo You 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 CC por Antarctica Films Argentina